Decidí incorporarme a la política y ahora soy simio, soy todos los epítetos racistas, clasistas que se pueden escuchar. Entonces, sí, yo y con Alondra en algún momento lo conversábamos y yo le mando un abrazo a Alondra, porque es la reserva moral que le queda al periodismo. Yo creo que ustedes están haciendo una labor desde sus estilos, obviamente. Están haciendo una labor interesante, importante para justamente democratizar la palabra. Porque mire, lo último que podemos permitir es que llegue a la dictadura de la opinión, en donde solo tengan unos el privilegio de hablar y otros no. Y esa es la discusión. En realidad en este momento esa es la discusión. ¿A quién le damos el micrófono, la cámara o la tinta para que escriba en beneficio de qué y a favor de quién? Y ustedes a la larga son la reserva que le queda a la comunicación para darle vitrina a quienes no tienen una posibilidad dentro de esos espacios. Y eso es lo que soy yo en este momento. Una persona incómoda para el estatus quo, una persona incómoda, sí, por supuesto, por su condición étnica, pero por supuesto. No les gusta que una negra los interpele y les diga racistas y les diga que son un gobierno neoliberal y les diga que son un gobierno hambreador, que son un gobierno de muerte. No les gusta. Y mire, yo podría cambiarlo el tono, yo podría hablar más bajito, yo podría alasearme el pelo. Pero no es su forma de ser. No lo voy a hacer, Nelson. Porque primero, yo ni siquiera sabía que iba a terminar haciendo política. Ahora sé el rol que cumplo aquí. Y más allá de ser de izquierda, porque esto también, yo milito desde mi negritud. Mi partido político es ser negra. Porque en el momento que yo me siento en mi curú y me doy cuenta que soy la única mujer negra en ese, en ese, en esa asamblea. Que las mujeres que están siendo criminalizadas por su condición étnica son las negras. Cuando tú ves una provincia como la mía, que está liderando el ranking de inseguridad y de muertes violentas. Que los que mueren son niños, jóvenes, entre 20 y 29 años. Que estamos robándole la esperanza a una provincia que tiene todo, Nelson. Absolutamente todo. Para salir adelante. Cuando tú ves los indicadores de Guayaquil, que es la segunda ciudad donde viven los afrodescendientes. Y que es una ciudad, dicho por Cepal y por algunas instancias internacionales. No dicho por Paola, que es la ciudad más inequitativa del país. En donde viven los afrodescendientes. Vaya pues, vaya mire. Vaya mire pues cómo viven los de la calle 8. Vaya mire cómo viven los de Cristo del Consuelo. Vaya mire cómo viven los de Esmeraldas Chiquito. Vaya mire cómo viven los de la Trinitaria. Vaya, dese una vuelta. Entonces, la pobreza tiene rostro y tiene color. Y es de los negros. Entonces, mientras esas asimetrías sociales existan, la razón de ser, de mi voz aquí, de mi presencia aquí, aunque sea incómoda, pues tiene sentido. Y seguirá Paola yendo a espacios que de pronto resulten incómodas para usted. Hablando de cuando le invitaron a este espacio y tuvo este intercalado con Silrat. ¿Seguirá yendo o es de las personas que dicen, no, no me gustó, me interrumpía mucho. No, ya no quiero ir. Miren, Nelson, yo no autocensuro. Yo no censuro a nadie. Primero por mi misma formación de periodista. Yo no he dejado, o sea, yo no colgué. O sea, uno estudia para eso. Yo estudié para ser comunicadora. Y yo no creo en la independencia. Yo no creo en la independencia. A mí no me van a decir ningún periodista que es independiente. Yo a los lugares que he ido sé exactamente a lo que voy. Y en el marco de lo que creen esas personas, yo defiendo lo que creo, mis principios, y lo que en política me ha hecho estar donde estoy. Yo no me pierdo en ese sentido. Pero es evidente que en ese momento no estaba ante una periodista independiente. Perdón, no estaba ante una periodista, digamos. No, a ver, a mí me llamaron ahí a un debate. Y ahí también, Nelson, cómo es posible que se quiera poner en primera persona la periodista y no lo que yo tenía que decir. Entonces ya llegó un momento en que era muy difícil. Ni siquiera podría debatir porque no había cómo debatir. No es que me falten capacidades. Pero mire, hay una cosa que también en ese momento la pensé y yo digo, ¿qué hay de la audiencia? ¿Quién piensa en la audiencia? Nelson, usted tiene este espacio que es independiente. Usted tiene un equipo que usted impulsa este programa porque no solamente está haciendo un ejercicio periodístico necesario para un cierto sector de la audiencia que lo vea usted, pero usted también mantiene algunas familias que están con usted. El camarógrafo, el que le pone la música, el que le hace... Mínimo de tener cinco personitas trabajando con usted. Entonces usted, este emprendimiento comunicacional no solamente es para brindar un servicio a un cierto sector de la audiencia que no ve seguramente otros medios, pero que también genera trabajo a otro sector. Si usted todos los días se levanta a hacer pito desde aquí, la audiencia se le va, pues. Sí, entonces es verdad. Entonces, yo creo que todo comunicador y periodista tiene que pensar en la audiencia. Yo en ese momento, si la señora Silrat no pensó en su audiencia, yo pensé en su audiencia. Porque armar un debate en ese momento, seguramente la que salía perdiendo era yo. Estoy convencida. Porque obviamente entre el periodista y el político, siempre el político va a perder. Siempre el político pierde. Y peor si se trata de mí. Estatal, sí, violenta, grosera, nana, todos los epítetos. Pero en ese momento dije, ella no quiere, o sea, lo que yo le responda no va a servir de nada. Claro, cuando ya hay esa impresión, ya es difícil. Yo dije, ella no le interesa lo que yo responda. Ella vino con una consigna. Y en ese momento yo tenía exactamente 10 segundos para tomar una decisión. Y la decisión fue, dije, no, yo no sigo en esto.